Pude sobrevivir a un mar sin viento Pues supe conquistar tu piel y encontré un segundo aliento Me hiciste un favor, me devolviste el miedo Por fin tengo algo que perder, si te vas y yo me quedo Y todavía me arrepiento de que no oyeras primero esta canción Antes de armar tu argumento del que no pude escapar Sabes bien que yo, yo te salvé de mil tormentas Pueden ser más, perdí la cuenta Pues mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo Y tú, si ya no hay sismo que te mueva Intenta verme y ponte a prueba Pues tu pronóstico es estar conmigo, estar conmigo No se puede apagar, amor con fuego Te quieres desatar de mí, pero hiciste un nudo ciego Te voy a rogar, y yo nunca ruego Acepto ser el perdedor, porque sé que no es un juego Y todavía me arrepiento Y todavía me arrepiento De que no oyeras primero esta canción Antes de armar tu argumento Del que no pude escapar Sabes bien que yo, yo te salvé de mil tormentas Siempre me amaste aunque te mientas Pueden ser más, perdí la cuenta Puedes salvarnos si lo intentas Pues mi pronóstico fue estar contigo, estar contigo Y tú, solamente tú Si ya no hay sismo que te mueva Si ya no hay nada que te mueva Intenta verme y ponte a prueba Serán tus ojos los que lluevan Pues tu pronóstico es estar conmigo, estar conmigo Me arrepiento del silencio No te buscaba y te escondiste dentro de ti misma Y siento que aunque hablamos nunca hablaste conmigo Te habló mi ego y fue mi culpa ser el hielo Que quiso apagar tu fuego y nos dejamos solos Y tú por dentro morías Se fue rompiendo el lazo que antes nos unía Y ahora sé que fue mi culpa dejarte Y sé que si vuelves voy a darte mil razones para amarme Voy a revivir los sueños Esos que creamos juntos de la mano Revivir todas las noches sentados juntos al piano No te fallas, no me dejes, solo quédate conmigo Sé que aún sientes lo que siento Y sé que entiendes lo que digo Recuerdo cada palabra que decías Las promesas que me hiciste Si te vas van a ser promesas vacías El dolor es necesario y el amor es para siempre Olvidemos esta historia y esquivamos la siguiente Sabes bien que yo, sabes bien que yo Yo te salvé de mi tormenta Siempre enamaste aunque te miedas Pueden ser más perdidas Puedes salvarnos si lo intentas Mi pronóstico fue estar contigo Estar contigo Y tú Solamente tú Si ya no hay sismo que te mueva Si ya no hay nada que te mueva Intenta verme y ponte a prueba Serán tus ojos los que vuelvan Tu pronóstico es estar conmigo Estar conmigo No hay nada que te mueva No hay nada que te mueva No hay nada que te mueva No hay nada que te mueva